Triada es un malware que afecta a dispositivos Android y se instala en el sistema de forma silenciosa, concediéndose a sí mismo privilegios de superusuario, llegando a infectar procesos internos del sistema, así como reemplazar archivos y replicarse en la mayoría de las aplicaciones que tengamos instaladas. Si bien es tan discreto y silencioso que en principio apenas notaremos su intrusión, esto no quiere decir que sea inofensivo, ya que entre sus funciones invasivas está la de enviar mensajes SMS costosos, controlar la publicidad y propagarse desde nuestro dispositivo. Deshacerse de él no es nada fácil, puesto que prácticamente se apodera del 100% de los procesos, aplicaciones y archivos que corren por nuestro sistema, por lo que solo nos queda la opción de borrar todo nuestro dispositivo y reiniciarlo desde cero, algo que se puede hacer de forma muy sencilla desde los ajustes, pero yo recomiendo el Factory Reset y el Whippy Caché, que para acceder a ambas opciones tendremos que apagar el dispositivo e iniciarlo manteniendo pulsados los botones volumen alto, Home y Power al mismo tiempo, para soltarlo justo cuando aparezca el logo. La mayoría de los smartphones tienen esta misma combinación de teclas, aunque en algunos es ligeramente diferente. Otra opción es tratar de luchar contra él y eliminar los archivos manualmente uno a uno, esto además de requerir ROT puede ser muy pesado e inútil, puesto que algunos archivos del sistema no los podremos borrar, o si lo hacemos quedará inestable y nos veremos obligados a realizar el Factory Reset sí o sí. Por lo tanto, lo más lógico es ahorrarnos todo ese ajetreo y hacer el Whippy Data Factory y el Whippy Caché desde el primer momento que descubramos e identifiquemos la infección por el virus triada. Y sin más, un saludo y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!